hola aquí tu canal humano cuando se haga una lista de los artistas populares más perversos extraños y controversiales o si osborn sería parte de ella la historia cuenta que el 20 de enero de 1982 o si osborn estaba dando un concierto en iowa eeuu cuando desde el público se ha arrojado un murciélago al escenario o si en pleno apogeo de su problema con las drogas pensó que era de juguete y no halló nada mejor que darle un mordisco a la cabeza la cabeza del murciélago se sacudió y le pegó un mordisco sus alas comenzaron a agitarse quedó en shock e intentó sacárselo tan rápido que le arrancó la cabeza su descripción es tremenda mi boca se llenó de un líquido tibia y pegajoso con el peor gusto que se pueda imaginar podía sentirlo manchando mis dientes y corriendo por mi barbilla digo es un artista fuera de lo común aunque también tiene su musiquita por dentro